y y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de rome dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball mare me va mare me va cuánto hacía yo que no decía yo bien esas frases en el día que estaba yo pensando mirando ya el horizonte y digo cuál será mi juego de dragon ball favorito de los que son es un poco de la actualidad porque si no estaríamos hablando de probablemente de tenkaichi fijo un poco hay tenkaichi pero digo de los que haya sido ahora mismo modernos cuál sería me rasco la cabeza para pensar y digo voy a hacer un ranking sé que mucha gente no estará de acuerdo y de verdad es un poco lo bonito de el diálogo podemos no estar de acuerdos y respetarnos nuestras ideas porque para cada uno tiene pues sus experiencias sus vivencias y su juego favorito por eso es para por eso cada uno somos personajes individuos individuales toma valga la redundancia y así que me he decidido hacer un top 5 juegos actuales de dragon ball que pues me gustaría comentar con vosotros me gustaría dar un poco mi opinión es decir pues eso que me parece el juego como me parece en la actualidad así que empezamos en última posición y no por ello que sea mal juego empezamos con super dragon ball heroes world tournament el juego que salió creo que solo exclusivamente nintendo switch el juego que es disfrutón yo vuelvo a decir lo mismo no es mal juego es un juego que a lo mejor pues se te hace repetitivo a mí se me hace repetitivo no tiene un pvp que digas tu buff me motiva a jugarlo única y exclusivamente tienes mucho farmeo de gachaponés para conseguir todas las cartas y si más un juego de cartas con cierto para que si alguien lo sabía donde pues poco a poco vamos editando mazos tenemos distintos tipos de mazos por mejoras de nuevas con mejoras externas mejor más en fin que es el quinto posición a día de hoy yo creo que hace que en el juego creo que desde la última vez vale pasamos al siguiente y vuelvo a decir lo mismo no por ello quiere decir que sea mal juego sino que simplemente no lo juego así que el siguiente que tenemos es el dragon ball fighter zeta es un juego que requiere mucha técnica no soy una persona específica especialmente técnico a la hora de jugar no tengo constancia porque me gusta mucho cambiar de un juego a otro por lo tanto pues aprenderme estos movimientos a mí me cuesta ya día de hoy oye que quieres que te diga lo mismo estoy ahora mismo jugando a esto que tan pronto un rato me pongo blue ball tampoco todo rato me pongo school and bones es muy buen juego la verdad es que lo he disfrutado muchísimo le echado muchas 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 horas tanto en yo creo que la juega en play también lo jugué en switch y lo jugué en xbox y verdaderamente juego muy disfrutón un juego de peleas más puro estilo puro y duro de la lucha de toda la vida muy buenos los gráficos por cierto última y hace poco meten una actualización para que funcionan mejor en la nueva generación en xbox series x y playstation 5 la cual pues no lo he probado y a lo mejor pues oye un día a lo mejor si queréis hago una partida de cada uno de estos juegos vale para que vosotros luego pues en caso de que no conozcáis alguno de los otros juegos pues digáis oye pues mira después de haber visto todos los juegos pienso que en el quinto no tenías que haber puesto a este es muy buen juego en el cuarto no tienes que haber puesto a este vale o sea ponerlo para eso tenéis la barra de comentarios para decir todo lo que os dé la realidad gana con respeto vale en siguiente posición tenemos ni más ni menos que si dragon ball xenoverse 2 me parece que el error que cometieron en el xenoverse 1 que no fue que fue no estirar un pelín más el juego y lanzar muy precisamente muy precipitadamente de xenoverse 2 vale lo están haciendo totalmente contrario en xenoverse 2 están estirando demasiado el juego sin sacarnos nuevo contenido o sea vale que el juego a día de hoy esté jugable pero si estamos viendo fijaros en la sala vale vamos a darnos un pasito por aquí y estoy en la sala online vale vale estoy en la sala online cuando mando hecho una mierda pero esto es la sala online vale esto es lo que está pasando con xenoverse 2 no hay casi gente las partidas pues oye se antojan pues si ya te lo has hecho el juego mil veces ya poco más puedes inventar el juego sigue siendo muy bueno el juego el juego sigue siendo un antes y un después de los tipos de género de lucha porque yo sinceramente a lo mejor me equivoco pero hasta entonces no había conocido un juego de lucha con estas características de que tú vas personalizando a tu carácter vas consiguiendo habilidades vas incluso aquí que se desarrolla los ataques de cristal que me gustan muchísimo donde tú eres el villano y se enfrentan a ti o tú te enfrentas a un villano implementaron muchas cosas nuevas pero creo que se estancaron vale obvio se le van quedando las ideas pero también se me antoja que cuando sacaron solo el duelo dije no sé es que luego va a haber más contenido de pago más contenido gratuito más donde está donde está porque luego nosotros remitimos la noticia a los que estamos un poquito más atentos a las noticias de bandai nanco de dragon ball y vemos que dicen eso no es la primera vez que lo han dicho y yo por eso muchas veces no subí el vídeo excepto en la última actualización que si subí el vídeo dando la noticia porque ya era básicamente oficial de hecho cuando implementó como cuando ingresabas al juego después de la última actualización ponían que iban a ver más contenido dónde está si lo vais a sacar donde lo habéis dejado porque igual os lo habéis quedado por el camino no quiero criticar con esos juegos vuelvo a decir lo mismo cada uno de estos juegos no lo jugaré tanto porque no me da la vida para jugar a todos pero sinceramente pues este dragon ball xenovers lo pongo aquí por cariño porque me gusta el juego porque verdaderamente es eso me parece un juego que fue innovador con respecto con xenovers 1 más xenovers 1 que este 2 y este se me quedó un poco cojo porque un poco cojo y sobre todo el tema de tener que repetir la campaña con cada raza con cada género de cada raza perdón por la tos vale pues me pareció un poco una castaña vale en el 2 en el número 2 ojo porque se viene ojo porque se viene este juego ha subido posiciones poco a poco y sobre todo con la última actualización que es dragon ball breakers es un juego que verdaderamente se le merece darle una oportunidad le ha metido el cross play que es absolutamente lo que le faltaba incluso si hablamos de los anteriores le metes un cross play y lo petas o sea tienes unos jugazos increíbles sobre todo ahora que veis las comunidades están bajando mucho porque si tienes una pizca de aquí por ejemplo estamos hablando de senoves ahora vamos a mover a volver un poco al caso de atrás si estás una pizca de gente del senoves de xbox otra pizca de gente de que haya de switch otra pizca de gente que hayan play y otras pizca de gente que hayan pc ya tienes una comunidad aquí que te incita a volver a jugar dices tú pues mira pues hay gente pues voy a echar otra partida pues eso lo que me ha pasado ahora mismo con breakers es un juego que básicamente no lo seguir jugando me parecía antes si me preguntáis hace una semana se hubiera bajado por debajo del super dragon ball heroes vale pero con esta actualización las partidas y encuentras partidas rápido las partidas son trepidantes me parece no es un género que lo haya inventado breakers sino que es una copia de dead by daylight no sé si de bad daylight copio a otros pero sinceramente el aporte que le da a dragon ball breakers en esa frenes y en ese frenes y de partidas donde cada partida es absolutamente distinta a las anteriores donde el desarrollo del juego pues unas veces tan más puede ser superviviente otras veces poder ser el villano es lo que me ha hecho ponerlo aquí sobre todo con eso con el aumento que hubo de población dentro del juego al meterle el core es play cosa que cremísima si no lo habéis probado cada dos por tres está de oferta en cualquier plataforma así que intentar probarlo porque ya os digo que no os vais a arrepentir que os voy a decir de la primera posición compañeros que os voy a decir de la primera composición pues no me puedo yo creo que muchos ya lo sabéis pero venga va no 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 a ver el que no lo sepa que lo adivine no lo has adivinado verdad en tu vida vas a adivinar que en el número uno iba a poner un juego sin online como es dragon ball z kakarot porque pongo dragon ball z kakarot me parece la reinvención de dragon ball como videojuegos innovador la historia cautivadora muy bien desarrollado un entorno libre no puedo decir más la historia más completa para mí con muchas referencias muchas referencias directas a tanto al anime como a los cómics lo cual me quedé diciendo madre mía mi punto en contra es que no me ha acabado tengo ganas de acabármelo no sé si la campaña al final la seguiré haciendo por youtube o no pero juegazo o lo recomiendo más que al 100% al 1000 por 1000 y que le deis cañita vale y luego no me hagáis spoiler del final yo creo que esto básicamente pues es eso este sería mi top 5 si acaso no mejor valoraría cambiar breakers por kakarot podría ser pero yo creo que básicamente son mis gustos y ya os digo son igual de respetables que los de cualquier otro me gustaría conocer vuestros gustos me gustaría conocer vuestras opiniones si para vosotros estoy equivocado en mi ranking si para vosotros no estoy equivocado en mi ranking lo cual le cambiaría es vosotros vale espero de verdad y de corazón que os guste este vídeo si es así no deis andar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver que ver este vídeo de sí o sí ya nos vamos a hablar y nos vemos en la siguiente acúrparo